Es hora de jugar, hoy vamos a jugar a adivinar cuál zombie es diferente ¿Están listos? 3, 2, 1 ¿Lo conseguiste? ¡Bien hecho! Ahora vamos a hacerlo más difícil todavía ¿Están listos? 3, 2, 1 ¿Lo conseguiste? ¡Bien hecho! Van muy bien, se ve que son muy buenos en esto Ahora sí va a ser difícil, así que atentos ¿Están listos? 3, 2, 1 Si pudiste adivinar, déjalo aquí abajo en los comentarios Deja un buen like y suscríbete para más juegos así